La convivencia, la mentalidad, yo no hablo de reconstruir, sino de construir... Correcto, a partir de lo que usted recibe. Claro, porque hablar de reconstruir sería hablar de que no está construido antes y yo no entro en el pasado. A ver, el espectro de jugadores llamados en los últimos 2-3 años por la selección, llega a 50 jugadores, por ahí, más o menos. Entonces hay diferencias horarias, no quiero que nadie se sienta ni excluido ni incluido. Por el momento, hasta que tengamos, que aparte no va a ser, y esto ya lo adelanto, no va a ser una lista cerrada. Por lo tanto, en esa planificación ya hay diálogo con jugadores, más allá de que en este caso usted no vaya a viajar a visitarlos y verlos personalmente, pero ya hay un contacto con algunos de ellos, ¿qué es lo que espera, cómo piensa utilizar a cada uno? No, no, he gastado ese tiempo de comunicaciones personales, específicamente en casos que veo que hay alguna situación anormal. No tiene club, está lesionado, se lesionó en el partido que jugó, entonces ahí sí trato de estar cerca, ver si podemos colaborar con algo. Y si va a poder contar con él en su momento. Esa es su opinión, más que una pregunta. Usted dijo, por ejemplo, algo que yo no estoy de acuerdo, que el nivel de la liga peruana para usted es muy discreto. Insisto, yo no estoy de acuerdo en que el nivel del fútbol peruano sea malo. Si estuviera de acuerdo, primero que ahora tengo que tener la visión del futbolista que está, repito, y aclaro esto de que yo digo, está en condiciones de ser llamado. Porque si digo, el futbolista peruano en general, no estaría diciendo pura y exclusivamente la verdad. Porque hay más de un futbolista que está nacionalizado peruano.